Yo estoy en una de mis posiciones largas, pero una sigue abierta y estoy preparando otra posición larga. Y les voy a mostrar los indicadores que me están mostrando, porque yo en este momento espero que vamos a tener una caída rápida y después de eso nuestro rally va a continuar. Entonces les voy a mostrar esto y más en este video. También, bueno, todo esto ya lo escribí en el grupo Telegram, si les interesa conseguir esta información un poco más rápida y de forma gratuita, el grupo Telegram es gratuito. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Una de las cosas más importantes que estamos viendo aquí son las EMAs, nuestras medias móviles exponenciales, EMA abreviado en inglés. Aquí tenemos nuestra EMA de 200, que es azul oscuro. Está alrededor de 21.800. Yo espero que caigamos a este nivel, porque esta EMA de 50, que es como azul turquesa o turquesa, le hemos tocado tanto que espero que la rompamos. Y espero una caída hasta la siguiente EMA, que es la EMA azul marino, la EMA de 200. Eso antes de continuar con nuestro rally de alivio. Entonces yo cerré una de mis posiciones largas, aunque tengo todavía otra abierta, y puse una orden limitada aquí en 21.800. En nuestro nivel de nuestra EMA de 200, incluso si no vemos una caída hasta 21.800, yo todavía tengo la otra posición abierta, la otra posición larga. Y uno de los indicadores que muestra a mí, que claramente vamos a seguir subiendo, otro de los indicadores, es el SP500. Miren aquí, algo que les dije desde el video de ayer. Vimos aquí una caída y un rebote, como lo esperábamos, en esta línea blanca, que es nuestro soporte masivo. Pero antes fue resistencia masivo. Cuando rompes, pasa de ser resistencia de soporte. Miren aquí, aquí estamos desde diciembre de 2021. Fue una resistencia tremenda y ahora es un soporte tremendo. Te espero aquí con el SP500. Yo espero que podríamos tocar de nuevo. Rompimos arriba de todas nuestras EMAs, la de 20, la de 50, la de 100, la de 200, y podríamos caer nuestra línea de soporte de nuevo. Yo espero que podríamos caer en este momento, tocar a estas EMA de 200, que bueno, está al nivel de la EMA de 50 en este momento, y después de tocar esta EMA de 200 y la de 50, rebotar hacia arriba. Y es uno de los indicadores que me indica que vamos a seguir hacia arriba. Otro indicador que me indica que el real de alivio todavía no termina, es nuestra capitalización completa, capitalización completa de todo el criptomercado. Miren aquí, perfectamente, vamos a ver cómo funciona esto. Estamos viendo ahora las velas semanales. Tenemos aquí la capitalización completa de diciembre de 2017 y enero de 2018. Nuestro pico histórico de ese momento. Tocamos ese nivel de capitalización histórica del mercado alcista de 2017-2018. Y cuando tocamos ese nivel de nuevo, rebotamos y nuestro rally de alivio empezó. Entonces tocamos este nivel, el máximo histórico de ese mercado alcista, y bueno, empezó nuestro rally de alcista y en este momento estamos tocando este nivel de resistencia. Así que yo considero que podríamos tener otra pequeña caída. Es una caída como de entre 20 mil o 30 mil millones. Billions, está en inglés, porque mil millones son billions en inglés. Entonces, una caída de entre 30 y 20 mil millones. Y luego, que nuestro rally de alivio continúe luego, continúe hacia arriba. Y también parece que estamos haciendo un doble fondo. Este también es muy alcista, el doble fondo. Aquí está mi posición larga. Todavía se las muestro, ya lo escribí del grupo Ethereum. Aquí está, 325% de ganancia. 8,620 dólares de ganancia. 325% y 8,620. Y otra, tengo esta posición larga abierta. La otra la cerré. Y aún así, tengo una preparada en 21,800. Que si toca ese precio, se va a activar. Y si quieren más información, más señales, más noticias. Cuando abro mis trades, cuando los cierro. Donde pongo mis stop loss. Pueden unirse al grupo Telgram. Es completamente gratuito, Brattons. Y también tenemos un grupo de Discord. Que también es completamente gratuito. ¿Cómo se pueden unir? Es muy fácil. La liga está en la descripción, Brattons. Básicamente son dos pasos. Hacer su registro en Bybit. Con la cuenta de afiliación. Ya sé qué pasa ahí. Después de estar 500 dólares en la cuenta de Bybit. Y van a tener acceso gratuito al grupo de Discord y al de Telgram. Muy, muy fácil. Y dentro de este grupo. Bueno, es demasiado pesado para explicarlo. En este momento. Pero bueno. No quieren perderse el grupo. Yo creo eso. Porque creo que les da el máximo valor posible que les puede dar un grupo gratuito. Incluso les da más valor que algunos grupos de paga, creo. Sí. Eso es lo que creo definitivamente. Y bueno. Vamos a ver Ethereum en este momento, Brattons. En este momento. Yo espero que Ethereum vaya. Todavía puede ir hasta 1840. Una subida de 7%. Y quizás hasta 2500. Eso sí, Bitcoin subió hasta los 27000. ¿Por qué 2500? Porque tenemos ahí una tremenda resistencia. Y estamos esperando la actualización de Shanghai o Shanghai. Como gusten pronunciarlo. Para Ethereum que se va a dar este mes. Así que estoy esperando una gran subida. Muchos están diciendo. No, es imposible. No podemos subir a este nivel todavía. Pero saben cómo pasa usualmente. Tenemos en uno o dos días una tremenda subida. Como de 59%. Y es lo que estoy esperando. Lo máximo en este momento. 2500 para Ethereum. Esta línea blanca de resistencia. Tenemos. Porque miren. Aquí tenemos muchísimo soporte y resistencia. En esta línea blanca. Soporte y resistencia. Esta línea definitivamente se va a transformar en una resistencia masiva. Y otra cosa. La recesión. La recesión. Obviamente no ha terminado. De hecho está empezando. Entonces. Esto nos indica que como hay recesión. Esto nada más es un rally de alivio. No es un mercado alcista. El mercado alcista va a venir después del halving. Que es lo que ha pasado en todas las ocasiones. Y bueno. De momento. La reserva federal no va a reducir las tasas de interés. Va a seguir aumentándolas. Pero yo espero que máximo podremos llegar a los 27.000. Que es nuestra resistencia mensual. Y luego. Luego caer. Porque este es un rally de alivio. No una verdadera subida. Miren esta otra cosa. Ya lo había compartido en un pequeño short. Aquí tenemos la diferencia entre tasa. O bueno. Rendimiento que te pagan los treasuries a 10 años contra 3 meses. Y siempre que hemos tenido la curva invertida. Es decir. Cuando los bonos. Los CETES. Los bonos del Estado Español o del Estado Argentino. Pagan más a 3 meses que a 10 años. Es cuando tenemos estas áreas rojas. Eso indica que los inversionistas están muy nerviosos. Y prefieren comprar bonos a corto plazo. Y miren. Lo interesante. Lo interesante es que siempre después de la área roja. Viene el área gris. Sombreada gris. Que indica recesión. Entonces los inversionistas están nerviosos. Se empiezan. Se empieza a pagar mejor rendimiento por los bonos a 3 meses que a 10 años. Y inmediatamente después. Viene la recesión. Y bueno. Cobras tu bono a 3 meses. Y compras ya después algo en la recesión. Después de que. Este muy barato. Y miren aquí nuestra curva en este momento. Está pagando mucho más los bonos a 3 meses que a 10 años. Y recuerden también lo que dijo Michael Burry. Que en el tercer cuarto o cuarto cuarto de este año. Vamos a notar realmente la recesión. Yo espero ver a Bitcoin caer hasta los 15 mil o hasta los 10 mil. Y eso bueno. Me encantaría porque sería una oportunidad tremenda para comprar Bitcoin muy muy barato. Estoy comprando también mucho FXS, Agix. Y hay que ser atentos de esto. Las monedas que estoy comprando en este momento es FXS y Agix. Les muestro. Bueno esto también lo muestro en el grupo de Telegram. Aquí está la primera. Y espero que aquí. Que FXS suba hasta los 14. O quizás hasta los 17 dólares. Una subida de casi 70%. Por ejemplo FXS. Estoy esperando que en el mercado alcista. En uno o dos años pueda subir hasta los 100. O quizás hasta los 300 dólares. Después en el 2024, 2025. Y en el caso de Agix. Yo espero que suba. Que en este radio de alivio pueda subir hasta 55 céntimos o centavos. Y después hasta 66 centavos. Nuestro máximo local. Una subida de 52%. Y podría subir a más de un dólar o a un dólar. En el verdadero mercado alcista 2024-2025. Pero todas estas monedas que estoy viendo, comprando, analizando. Gemas que considero incluso gemas. Todo es en el grupo de Telegram. Completamente gratuito en el grupo de Telegram. ¿Cómo se pueden ver? En la descripción. ¿Tienen cualquier pregunta? Yo usualmente las respondo en el grupo de Telegram. Muchas gracias por ver esto. Cuídense mucho. Bye, beso. Adiós. 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 Adiós.